No seremos los mejores, ni los peores, somos el Pueblo Pará. ¡El Pueblo Pará! Por camino, quebrada, aquí estamos, con... ¡Escucha bien! ¡No te equivoques! ¡Diga, diga, diga! ¡El Pueblo Pará! ¡El Pueblo Pará! ¡Escucha! 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 ¿Y dónde está la manchita más alegre? ¡Aquí está! ¡Qué güere, qué güere, qué güere! ¡Vamos a ir! 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 ¡No te vayas! ¡Qué güere, qué güere, qué güere! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Aquí nos vamos por el game! ¡Ausá, más horas! ¡Arriba, qué güere! ¡Vamos a ir! ¡Por el game, ven! ¡Azá, la teratía, que ha! ¡Bowgaray! 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 Y dondeativeba. ¡Bowgaray! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!